Música Un quemar verde azulado y a tu amparo Veo de verdad verde Sujeto a él por mareas umbilicales Hilos de cometa Música No estaré cuando vino ya mi eco en agua Pero quedarán el blanco y el naranja Sobre nada si nace Nace muda y que era Con fin fe los tallé No pasó Borrón de luz Te escogí Y desperté Otra vez Música No pasó Te soñé Y desperté Otra vez Otra vez Otra vez No 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 No